hermoso condominio en la Uruca con excelente ubicación cerca de todos los servicios y fácil acceso a circunvalación moderno apartamento con 77 metros cuadrados internos distribuidos en sala comedor y cocina con hermosa vista a la naturaleza esta propiedad cuenta además con dos estacionamientos dos baños completos y dos cómodas habitaciones disfrute de una excelente calidad de vida en un barrio tranquilo y con excelente ubicación contáctenos trabajamos los 7 días de la semana